Ah, tú, eres tú quien pudo robarse mi corazón, esto es momentos mágicos hechos realidad, ok, escucha, deseo rap. Ah, tú, la chica que con una fotografía bastó, esa bella sonrisa que me conquistó, tú, la que me robó el aliento, me robaste mi suspiro y mi corazón a ti se unió. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué yo de ti me enamoraría? ¿Quién lo imaginaría? ¿Qué por la web te encontraría? Llegan los recuerdos de nuestra primera cita, tú bien linda, radiante y yo con mis nervios de punta. Tú que con tu voz angelical me fuiste llevando a lo más alto, tú que con caricias y a la vez el mismo diablo, me hiciste que me perdiera en tu mirada llena de encanto, caminando los mismos caminos pero en diferentes direcciones, mismos que pudieron hacer vernos de frente sin razones. Tú quien se atrevió a estar a mi lado, sin importar mi pasado, me dibujaste nuevamente la sonrisa en mi rostro que el tiempo había borrado, tú quien has transformado a este demente en un nuevo enamorado. Hoy te escribo estas letras para ti, que ha sido como ese rayo de luz entrando por mi ventana, dándole a mi vida, no hago ser por ti, bajaría la luna, eres tú mi mejor compañía. Mi piel y la tuya empapadas en sudor, nuestra pasión haciendo las rellamas, sé que me amas, una habitación donde mechiza el pudor, pues en esta llama por nada dejaré que jamás se apague. Tú, la chica que con una fotografía bastó, de esta bella sonrisa que me conquistó, tú la que me robó el aliento, me robaste mi suspiro y mi corazón que a ti se unió. Hemos pasado peleas, llantos y demás, y nada nos detiene, así estemos entre llamas, más se va haciendo fuerte en nuestra relación, no hay día que no me digas lo cuanto que me amas, eres perfecta inspiración. Tus besos, la mejor dosis para mi ansiedad, deseos de tenerte siempre aquí conmigo, tú quien me cuentas sus problemas y me prestas tus oídos en plenitud, ven toma mi mano, caminemos juntos, pues verte y tenerte para mi es un halago, eres tú la protagonista de mis sueños, haces realidad todos mis deseos, tú quien cada vez me sumerjo, me sacas a flote, eres mi compañera en este tren, te prometo que nunca te fallaré, y mucho menos que amor te falte. Dejemos que corra todo a su tiempo, tus caricias haciéndola que mi corazón cada vez más fuerte, eres tú la perfecta mujer que de tus palabras te contemplo, no sé si te atravesaste en mi camino por algún motivo, o solo fue suerte estar sentados, mirándonos frente al espejo, y saber que permaneceremos juntos, vas a ser viejos, no lo sé, con el tiempo se dan diciendo, tú que día a día me conquistas, si no hay mejor reflejo, que vernos en nuestros ojos, que fueron los mejores señuelos, para atraparme y enamorarme por completo, así es, enamorarme por completo, estamos en el AVE REC, 2020 es el año. ¡Suscríbete al canal!